En el visor de conceptos, en el menú de archivo, tenemos la opción para exportar conceptos. En esta pantalla puedes elegir si se exportan sólo los conceptos creados a partir de una fecha, todos o los que hayas seleccionado en el visor. El archivo de exportación que contendrá la información está ubicado en la carpeta Exportación dentro de la carpeta MicroSIP Datos, el cual, una vez que contenga toda la información a exportar, se puede enviar al equipo destino. En caso de que el archivo de exportación cuente con información previa, es posible eliminar todo el contenido actual del archivo si se habilita la opción Inicializar todas las carpetas del archivo. También es posible verificar el contenido actual al dar clic en el botón Ver contenido.